Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Hermanos, en el nombre de Dios, Uno y Trino, estamos reunidos hoy en torno al altar para bendecir al Señor que en todo momento camina con nosotros y que nos anima a buscarlo porque se deja encontrar. Su palabra nos instruye de tal modo que escuchándola con mente, voluntad y corazón podemos hallar la verdaderamente esencial, lo que colma los anhelos más profundos de la vida. Con fe en el resucitado, iniciemos nuestra celebración eucarística cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez, que alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón por todas nuestras faltas. ¡Gracias! 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 Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los reyes. El Señor se apareció a Salomón en un sueño durante la noche y le dijo, Pídeme lo que quieras. Salomón respondió, Señor Dios mío, has hecho reinar a tu servidor en lugar de mi padre David, a mí, que soy apenas un muchacho y no sé valerme por mí mismo. Tu servidor está en medio de tu pueblo, el que tú has elegido, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede entonces a tu servidor un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién sería capaz de juzgar a un pueblo tan grande como el tuyo? Al Señor le agradó que Salomón le hiciera este pedido y le dijo, Porque tú has pedido esto y no has pedido para ti una larga vida, ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido el discernimiento necesario para juzgar con rectitud, yo voy a obrar conforme a lo que dices. Te doy un corazón sabio y prudente, de manera que no ha habido nadie como tú antes de ti, ni habrá nadie como tú después de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuánto amo tu ley, Señor? El Señor es mi herencia. Yo he decidido cumplir tus palabras. Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y toda la plata. ¿Cuánto amo tu ley, Señor? Que tu misericordia me consuele, de acuerdo con la promesa que me hiciste, que llegue hasta mi compasión, y viviré porque tu ley es toda mi alegría. ¿Cuánto amo tu ley, Señor? Yo amo tus mandamientos y los prefiero al oro más fino. Por eso me guío por tus preceptos y lo aborrezco todo camino engañoso. ¿Cuánto amo tu ley, Señor? Tus prescripciones son admirables. Por eso los observo. La explicación, tu palabra la ilumina y da inteligencia al ignorante. ¿Cuánto amo tu ley, Señor? La carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a la multitud, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas. Al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge o da clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó, Todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y los hermanos, hoy y en este domingo, entonces el Señor nos está hablando y nos estamos centrando principalmente en la sabiduría. Décimo séptimo domingo ya del tiempo ordinario. Ya desde la primera lectura, nosotros estábamos escuchando con este hermoso libro del capítulo 3, primera de los Reyes a Salomón. ¿Qué es lo que pide Salomón? Y Salomón justamente está pidiendo sabiduría. Sabiduría. Opea coño importante, que es lo esencial y lo fundamental para la vida del hombre. Es lo que nosotros verdaderamente tenemos que buscar y pedir al Señor. Porque aquí justamente dice, pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. El Señor después le va a decir, ya que no me has pedido, tú me has pedido solamente sabiduría. No me has pedido para ti una larga vida. No me has pedido riqueza. No me has pedido la vida de tus enemigos. Sino que has pedido discernimiento. Sabidimiento, sabiduría para gobernar bien a tu pueblo. Opea con la ñandellara y botada la ñandellara y coa lleva. Es decir, discernimiento, capacidad de escucha, capacidad de gobierno, capacidad de mirar las cosas bien. Mirar las cosas que suceden alrededor nuestro. Discernir, saber, conocer, para poder allí actuar de acuerdo a lo que el Señor nos está pidiendo. Y eso es lo que muchas veces nos falta, ¿verdad? Que nos preocupamos mucho más por nuestros propios intereses. Es una sociedad bastante capitalista, bastante egocéntrica. Miramos mucho solamente lo que nos conviene a nosotros, a mí, a mi familia, a mis hijos, a mis nietos. Y ahí nos encerramos. Muy difícil. Entonces abrirnos hacia los demás. Y si hacemos algo para con los demás, ¿verdad? Entonces, lo hacemos a ñamón, va a su estribo ahí. Allá es acá, se voy ahí. Algunas veces que hubo oreindas, ahí es gran cosa, ahí la llave de poca. Podríamos haber hecho mucho más. Ciertamente que el Señor, dice aunque sea, si vos le vas un vasito de agua a ese pobre, a ese que necesita, ciertamente que tendrá su recompensa en el Reino de los Cielos. O imponada en yupea, ¿verdad? Pero atención, eso tiene que ser con un corazón generoso, un corazón abierto. Porque sabemos que vos lo que podías dar es un vasito de agua. Pero vos, si me das un vasito de agua simplemente, pero me podías dar un barril de otras cosas, entonces, quiere decir que también tenemos que dar y entender lo que el Señor nos está diciendo aquí. porque entonces ese vasito de agua te está demostrando simplemente que eres un tremendo egoísta y encerrado en vos mismo, ¿verdad? Que no estás queriendo compartir o no estás queriendo dar. Dele, ya es aqua, el discernimiento. Salomón lo que pide en el fondo, en el fondo es eso. Y desde ahí también este Evangelio, ¿verdad? Porque justamente aquí, el Reino de los Cielos, es la comparación siempre. El Dios, que viene en medio de nosotros. El Ahú, Ahina, Ahpe, Ñandiyaraco, Ahnayeo, Ñandepuitepe. A Dios queremos los paraguayos. Tenga un techo donde reinar. Tenga un lugar donde reinar. Bajo dorados y humildes techos. Tenga la patria donde reinar. Y esto nos hace entender a nosotros que este tesoro escondido, ¿quién es? Y es justamente esta gracia de Dios que se manifiesta. Se manifiesta en nuestro corazón, se manifiesta en nuestra vida, se manifiesta en esta capacidad de reflexionar, de saber, de entender lo que el Señor nos está pidiendo. Entonces, el hombre encuentra ese tesoro, lo vuelve a esconder, porque se da cuenta que aquí está lo máximo. A no ser la lotería, y la gente, lleno de alegría, vende todo lo que posee. Imagínense, es capaz de vender todo lo que posee, de arriesgarse y comprar ese campo. Porque aquí encontré el tesoro escondido. ¡Qué linda parábola! ¿Verdad, queridos amigos? ¡Qué linda parábola! Porque, más sencillo que esto, no sé qué lenguaje podemos encontrar. Y es lo que nosotros podemos entender. la parábola es tan sencilla que todos podemos entender. Vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos, segunda parábola que nos presenta con respecto al reino de los cielos, se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor. Vende todo lo que tenía también y compra esa parla de gran valor. Porque vale mucho más que los demás. Aquí se está refiriendo al reino de Dios. Queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que Dios nos llama a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Y justamente para los demás, para ayudar a los demás, para hacer crecer el reino de Dios en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestra familia. Dejo la ñamocacuata, ¿verdad? Del reino de Dios. Somos nosotros quienes vamos a sembrar. No esperemos de afuera porque nadie va a ser por nosotros. Es la comunidad. Dios suscita ciertamente en toda organización de toda iglesia, de todo Atihuacu. Siempre suscita a personas. Ahí podemos decir que son los santos. Pero recuerden, miren nomás la vida de los santos. Ninguno de los santos actuó solo. Todos los santos al final de cuentas les hace trabajar a la comunidad. Les hace trabajar a los grupos, ¿verdad? Fíjense nomás. Yo lo que más sé es de San Juan Bosco, ¿verdad? Pero él va a trabajar con esos niños. Llegó a tener mil niños de la calle. Imagínense. Mil niños de Mongaruna todos los días. Pero nadie hubiera ni Mongarunyonte. Tenía que darle la enseñanza, la escuela. Tenían que dormir. Comienza a edificar poco a poco. Va a esa Ollapó. Va a esa Ollapó. Un Mongarunyonte. Estaba ese Odebe a los panaderos. Dice que a algunos ya no le querían dar más porque Odebe te iban las panes. Y entonces recurría. Incluso hay muchos milagros, ¿verdad? Que cuentan. Recurría a María Auxiliadora y después se iba junto a un conde, se iba junto a un rey. Bueno, esa era la gente de aquel tiempo. Tal vez hoy tenemos que ir junto a los empresarios. Gente que, bueno, que Dios les dio riqueza, por lo menos, para tener un bapoco, todo lo que usted era, ¿verdad? Y con vos, ¿qué se iba? Y le decía directamente y bueno, y le daban, ¿verdad? Pero no para hacer figurete ni nada de eso, queridos hermanos, sino que aquí es esa convicción como nos dice hoy la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hemos encontrado el tesoro. Y andén allá y yo bueno, la tesoro. No vamos a vender todo porque este tiene de más valor. Jesucristo es el tesoro, es el valor máximo, total y absoluto. Entonces, somos capaces de despojarnos. En la historia también de la iglesia generalmente encontramos muchos incluso, no sé, la reina de Alejandría, reyes, Luis, San Luis, también, ¿verdad? Ellos son capaces después siendo reyes y son santos, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque se dieron cuenta que encontró después el tesoro mayor de lo que ellos tenían en ese momento. Y ahí se dieron cuenta hay que hacer, tenemos que hacer, tenemos que procurar. Porque oye, esa cosa, así como la primera lectura, ¿verdad? Lo es Salmón. Es para poder discernir y para poder entender, ¿verdad? discernimiento, conocimiento. Ah, aquí está el valor. Entonces, todas mis energías, toda mi vida para construir el reino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debería juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, te lo pedimos Señor. Te lo pedimos Señor. Por nuestra Madre Iglesia, para que siguiendo las inspiraciones del Espíritu Santo, siga proclamando en medio del mundo a Cristo, camino, verdad y vida, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por el bien común en nuestra patria, para que todos asumamos el compromiso que nos toca y así fortalezcamos lazos de fraternidad, paz y amistad social, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por los consagrados, para que con sus testimonios sean signos de contradicción en un mundo muchas veces egoísta, indiferente y ambicioso, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por todos los enfermos, los que sufren soledad y dificultades económicas, para que experimenten nuestra ayuda y el consuelo de Dios Padre, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Padre de bondad, escucha todas nuestras intenciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve gozo de saber tu amor y que al preparar tu mesa se renueve gozo de saber tu amor Bendito seas Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Acepta Padre estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque creaste el universo con todo cuanto contiene Determinaste el ciclo de las estaciones Formaste al hombre a tu imagen y semejanza Porque lo hiciste dueño de un mundo portentoso Para que en tu nombre dominara la creación entera Y al contemplar la grandeza de tus obras En todo momento te alabara Por Cristo Señor nuestro A quien cantan los cielos y la tierra Los ángeles y los arcángeles Proclamando sin cesar Santo es el Señor mi Dios digno de alabar A él el poder del honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza A él el poder del honor y la gloria con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que hoy es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Señor, dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de Dios, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Oración final Te pedimos, Padre, que alimentados con este sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, este don de su amor inefable nos conduzca a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Hemos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo María, no solo un momento todos los días, necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Y a mis pasos, llévame al cielo, bajo tu mando, no tengo miedo, nena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Amén. 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 Amén.